en esos temas de seguridad por las facultades que tiene como diputado. Ya viendo este contexto del petróleo, de los secuestros, de la inseguridad, pues nada más nos queda irnos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, Héctor Gris y Checa, señaló que la cartera de crédito en el primer trimestre de 2017 fue de 584.711 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.6% respecto al mismo trimestre de 2016 y esto es 41.459 millones de pesos más. La utilidad neta registrada por Santander en el primer trimestre de 2017 alcanzó 4.520 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 27.7% y secuencial de 0.5%. En el primer trimestre del año, se reportan crecimientos de 16.9% en empresas y de 10.2% en pymes, subrayando la apuesta de Santander en crédito a estos segmentos. El individuo destaca el crecimiento interanual de 8.5% en crédito al consumo, mientras que el de tarjetas de crédito fue de un 5.8% en tanto hipotecas creció 4.4%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vamos a la Economía y Finanzas, pero la de bolsillo. Los pesos y centavos. Déjenme decirle que el día de hoy, el dólar que estuvo a la compra en 18 pesos con 45 centavos y a la venta en 19 pesos con 25 centavitos. En ICSE, en ICSE Banco, se cotizó en 17.90 la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, cerró en 49.481.07 unidades, teniendo un incremento de casi un punto porcentual, 0.99%. La mezcla mexicana del petróleo se cotizó en 41.42 dólares por barril, una disminución de casi dos dólares con respecto al día de ayer. Las reservas internacionales se mantienen en 175.010 millones de dólares. El oro y la plata, si usted quiere una monedita de oro, de esa que nos cae bien a todos, 32 gramitos, una onza la consigue por 30 mil pesitos. La plata libertad, bueno, 300 pesos nada más la onza. Eso es lo que dieron en cierre de los tipos de cambio del día de hoy y el precio de los metales. El periódico El Punto Crítico, en su portada del día de hoy, destaca focos rojos en elecciones en Veracruz y Estado de México. Se calienta la plaza, se están agarrando con todo.